Tras más de 30 años de experiencia en el apoyo y capacitación de estudiantes participantes en Olimpiadas de Matemáticas a nivel estatal, regional y nacional, la preparatoria Hermanos Flores Magón de la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo el evento inaugural del Centro de Formación de Estudiantes de Alto Rendimiento en Matemáticas, el cual es encabezado por uno de sus fundadores, el Dr. Baltasar Pérez Cervantes, actual director de la Unidad Académica. En el acto estuvieron presentes distinguidas autoridades universitarias, entre ellas el Dr. Armando Flores Arco, director de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, quien felicitó a los integrantes de CEFERMAT por este logro, reiterando que la nueva universidad apoya incondicionalmente estos proyectos enriquecedores para los jóvenes. Aquí hay un equipo de profesores vinculados a enseñarse a la matemática que han formado y estimulado a los alumnos a la participación en Olimpiadas y este centro va a ser sede y va a consolidar este trabajo en lo que es investigación, en educación matemática, en la formación de alumnos y en el estímulo a la matemática, que es una disciplina principal en la formación de los estudiantes de nivel medio. Por su parte, Pérez Cervantes agradeció el apoyo de Vicente Armenta López y Manuel Luna Lujano, quienes forman parte de los fundadores de FERMAT, manifestando que gracias al trabajo en equipo han tenido en los últimos 25 años significativos logros. Hoy formamos el Centro de Formación de Estudiantes de Alto Rendimiento Matemático, con recurso humano de nuestra escuela y con recurso humano de los exolímpicos, exalumnos de esta preparatoria. Vamos a hacer dos líneas de investigación, investigación científica y la formación de alumnos y de profesores. Para culminar el evento se hicieron entrega de reconocimientos a los fundadores, así como los asesores olímpicos y ex estudiantes de la unidad académica Universidad Autónoma de Sinaloa.